La chamba la saqué como en dos meses porque andaba como bloqueado para escribir y aparte pues yo tengo mis asuntos, no me dedico al 100 al rap ni de lleno entonces se me complicó porque sabía que no podía ir a hacer lo que ya he hecho en Small Rooms entonces fue un reto también, yo esa batalla la escribí para ganar el público, no tanto para ganar la Viquila sabía que tenía que modificar algo de lo que hago para que la gente estuviera ahí entretenida, no se aburriera no me chiflara, no me bajaran pues entonces barriaba y metí ahí algo cómico, algo cábula para que la gente, pues al final de cuentas es un espectáculo la gente va a divertirse, entonces eso hice, yo sabía que así es el público de Línea 16 y eso fue lo que hice, adaptarme y pues salió chido pero sí, sí me costó escribir esa batalla, creo que es la batalla que más me ha costado escribir por eso, porque sabía que tenía que escribir para el público y no tanto para ganar la Viquila yo sabía que si me dedicaba yo podía ganar la Viquila escribiendo aunque está muy cabrón y es muy bueno, pero yo también sé lo que hago pero más que nada iba eso a ganarme a ese público de Línea 16